Es Yo Juan, saludos, saludos, vamos a esperar un ratito que se metan ahí, estamos aquí en el San Manuel estamos probando ya que es la primera vez que hacemos un live así que estamos probando ahí el internet y esperando a ver que se mire bien Hola, saludos, saludos, como les dije aquí estamos en el San Manuel estamos esperando un ratito vamos a empezar con esta máquina y vamos a estar jugando hoy dos mil dolarucos por esos veinte mil suscriptores, muchas gracias amigos, saludos ahí desde Sacramento, California, Leticia Saludos 77 personas mirando, la verdad es nuestro primer live como les digo y no esperaba que se metiera mucha gente pero están mostrando mucho apoyo pero vamos como les digo ahorita vamos a jugar dos mil pero primero para ir calentando ahí motores vamos a empezar con el casino nos regaló por los puntos pues con uso mi tarjeta tenemos 480 dolarucos de dinero del casino como pueden ver aquí están ceros o vamos a meter esos 480 vejen aquí les pongo la clave como están comenten desde abajo desde donde nos miran permítanme aquí ahí están ahí están los 480 que nos regaló el casino para jugar aquí por medio de los puntos amigos de antemano les quiero decir que si no les respondo a todos los comentarios todos los saludos o peticiones durante este live pues ahí mil disculpas ya que tengo que estar aquí concentrado pero aquí la polla nos va a ayudar vamos a empezar con denominación de 10 centavos y al ratito como les digo vamos a se viene lo bueno a ver vamos a empezar con apuestas de 5 dólares comenten abajo como que onda como se mira la señal se mira bien el vídeo y alguien dijo ahí que tu cámara está borrosa ¡Híjole! Va a ser el internet. ¿Tiene la barraja? Sí. Ya es el internet que está medio... ¿Cómo lo haremos aquí? Voy a aclarar de conectarme al Wi-Fi. A ver si eso mejora la señal. Espérenme. ¿Mande? No. A ver, no sé si mejora. Ahí está. A ver, permítanme, amigos. Ok, ahí quiero pedir disculpas. Se desconectó esto porque conecta el Wi-Fi y no nos sirve muy bien aquí el Wi-Fi. Y pues decidí jugando y agarré los juegos gratis. Como les digo amigos, es la primera vez que hago esto. Así que tenganme paciencia. Nos sirve muy bien aquí el internet. Así que se va a mirar, yo creo que medio borroso. Bueno, vamos a empezar con los juegos gratis. Seis juegos. Y agarramos aquí. Román, saludos campeón. Jessy, Nicolás, Aher. Marta Aguilar, suerte. Tony. Saludos a todos. El Malillo. El Malillo. Usted dele. Saludos Adriana. Hoy sí llegan mis saludos. Saludazo al Roll Maquinita, muchas gracias. Marta Aguilar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Listos? Vamos a ver qué agarramos. Cientos. Nos quedan. Uy, ya casi agarramos los juegos gratis de nuevo. Uno más. Tenemos un Super Chat de 5 dólares. Luisito Scratching. Saludos, compa, desde New Jersey. Yo también estoy por los casinos de Atlantic City, New York. Mucha suerte. Vamos por esos jackpots, compa. Muchas gracias, Luisito Scratching. Se lo agradece. Bueno. Este nos dio 200... 200 con 27. Y... Ahí tenemos otro Super Chat. Ay, de 20 bolas, viejón. Se fue recio. Qué hubo, eh. ¿Quién dijo miedo? 20 dolarucos. Muchas gracias. Dejen el saco aquí. Eh... El ticket nomás. Pero hay dinero... A ver, vamos a ver. Ok, sí. Entonces, sacamos nomás la ganancia. Ahí está la ganancia. 231. Y lo vamos a poner aquí. Te vamos a contar el último. Cuánto dinero pudimos convertir esos... 480 que el casino nos dio. Todavía nos quedan 435, eh. Vamos a seguir. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ay! A ver, no se me han pasado. Ve que reviso aquí. Saludos, Francisco. Desde Guatemala. Suerte, Romo. Muchas gracias. Marta Aguilar. ¿A qué te dedica, Romo? Pues ahí le hacemos de todo, viejón. Jejeje. Es lo que caigo para sacar. ¿Cómo sacas la ganancia? Pues mire, viejón. Aquí en este casino, me dieron, como juego con la tarjeta, me dieron puntos. Entonces, estoy jugando con el dinero del casino. No sé si pueden ver ahí. Me quedan 415. Y, pues nomás le pones cash out, que te de la feria. Y me regreso el ticket de 231. Y seguimos con lo que el casino nos está regalando. Este casino en particular así trabaja. Pero hay muchos que no. Que no puedes sacar. Si sacas el ticket, te saca todo, pues. Nomás las ganancias. Y no puedes, no puedes seguir jugando. ¡Uno más! ¡Uno! Pero este, este San Manuel, me gusta, eh. No sé cómo hicieron eso. De que no ocupas tú meterle dinero para empezar el dinero que te regala el casino. Aquí nomás con que le pongas la clave y ya se activa en la máquina. ¿Qué? ¿Cómo se ve? ¿Se ve todo bien? ¿Sí se ve bien? Saludos, David. Saludos viejón hasta Colombia. Apenas, apenas vamos calentando motores. Al ratito vamos a empezar a jugar los dos mil dolarucos. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! Saludos desde Caracas. Martín Valesillo. Valecillo. Bueno amigos. Vamos a Vamos a subirle más aquí Ahora 10 dólares Bueno, vamos a cambiarnos a 25 centavos la denominación Y apostando 12.50 Saludos hasta Dallas, Texas Francisco, saludazo hasta Guatemala Y nos faltó uno más Oscar Bernal Ah, el saludazo de su cumpleaños ¿Cuándo es su cumpleaños viejón? Oscar, ¿qué día es? El 21 de junio ¿Cuándo es eso? En dos días más Pues viejón, se lo voy a tener que adelantar Feliz cumpleaños Que se la pase lo mejor Porque Creo que no voy a subir No voy a subir video en dos días Así que Espero y se la pase bien con la familia Ahí con los compas Saludos hasta Phoenix Qué padre que viniste a San Manuel Mucha suerte Gracias, gracias Aquí andamos en el High Limit Si se quieren venir a dejar Si se quieren dejar venir A decir hola Aquí andamos 199 personas viendo Y 71 likes ¿Qué onda pues? Dejen su like Apoyen, apoyen Hay que hacer que Que llegue a 100 likes Este like Tan siquiera Roberto Ramos Saludos de tu papá Mi papá está en la casa ¿Qué onda jefe? Aquí andamos Ándale con todo Saludos hasta Perú ¿Y qué? ¿Cómo se la están pasando en el día de hoy? Este es sabadito ¿Qué andan haciendo? Saludos desde Mazaclan, Sinaloa María, si avisamos aquí Avisamos desde Desde ¡Ah, uno más, uno más! Ahí está, hot gratis Avisamos Se me hace que desde hace 3 días Juega la grandota Que está entrando Por la parte de arriba Adelante de las escaleras eléctricas Anda Arrejon A ver, a ver si A ver si tenemos tiempo de ir para allá Ok, vamos a empezar con los hot gratis 5 dólares la apuesta Saludos hasta Washington Viejón 3, 3 Y el último Bueno No estuvo bueno 21 dólares No pago nada A ver si nos puede dar otro No me puedo cambiar de máquina Amigos Porque como es dinero del casi O sea que me regaló Como les dije Por los puntos Que uso mi tarjeta Le metí Todos los 480 Y no los puedo retirar Ahí sí Fue mi error Le hubiera metido Nomás unos 100 O 200 De De ese dinero Pero Pues lo bueno Es de que no es mi dinero Así que no me duele Saludos Y buena Buena suerte Desde Denver, Colorado Victor Paddy Pacías Gracias Miren Ya le dieron like Ya pasamos 119 likes Muchas gracias Se les agradece Saludos a la pollita Desde El Paso, Texas Elia Saludos A ver Vamos a ver Suerte José Laguna Chivo Campeón Listo para Las Vegas Ahí está el ganador El ganador del cuarto Ahí está Se me pasó José Laguna Qué onda viejo Listo para Las Vegas Amigos Suscríbanse al canal Dejen su like Comenten Porque Se pueden ganar un cuarto Así como Se lo ganó José Laguna Y nos vamos A ir para Las Vegas Este viernes que viene Allá vamos a andar También pronto Se viene una rifa Donde ya saben Que rifa Dinero en efectivo Los últimos ganadores Se me hace que fueron De Colombia Argentina Uno de San Diego Y otro de Mexicali Graciela Es de día Aquí en California Bueno Vamos a terminar Con Apuestas De 12.50 Digo 12 Sí 12.50 Saludos Hasta Argentina Trini Nos mira Desde Portland Oregon Mi esposo y yo Jugamos en el Highland En el San Manuel Y nunca ganamos Híjole no pues Un día Un día Les va a tocar Esa debe estar buena María González Muchas gracias Saludazo Marta Aguilar Cuando van al Morongo Pues a ver Planeta ya tengo un montón Sin ir para allá A ver si Para la próxima Que vaya para Mexicali Paramos ahí de pasada 130 dólares Ahí pagó Y saben qué Dejen los saco Para ver cuánto Nos queda de Freeplay Bueno Ya no nos queda Nada de Freeplay Del casino Entonces Convertimos Esos 480 Que nos regaló El casino Y lo convertimos En 211 Más 231 Son 442 dólares Como que me dice Gratis Este ya es dinero Gratis Ahí se me pasó Un Superchat Reinaldo Hernández Díaz Superchat De 5 dólares Gracias viejón Saludazo Ok Entonces Saco mi tarjetita Aquí Y Vamos a Vamos a ver A cuál A cuál jugamos A ver ¿Cuál quieren que juegue? King of Africa Saludos Desde Reynosa Saludos Desde Colombia En el centro Vamos a jugar Esta de Kiren A ver Permítanme Esta es la La Buffalo Revolution Una favorita De muchos Vamos a meter La tarjetita Aquí Y vamos a meter Los tickets Que ganamos Allá No Esa no El marillo Hay una Para Ok Ahí están Los 442 Vamos a ver Que nos da Denominación De 10 centavos Apostando 7 dólares Con 50 centavos Cada Cada Jalón A todos Saludan Menos a mí No 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 Como Beatriz Saludazo Es que Pues Tengo que Concentrarme Aquí en el juego Y al mismo tiempo Estarlos Leyendo Se me pasan Pero se les agradece Un saludo a todos Uno más Uno más Vamos a abrir Al volumen Aquí Desde Chile Saludos Miguel Díaz Manuel Es mucho 7 dólares Si viejo Nomás Que es Denominación De 10 centavos No le puedo Cambiar Estamos En el High Limit Room Aquí Casi todas Las máquinas Es de Alto voltaje Saludos El día Desde Monterrey Aquí Lo que andamos Buscando Son 3 Monedas Como esa Que acaba De pasar Uno más Uno más Ahí está Todo gratis Vamos a ver Te vas a quedar Pobre De muchos 7 dólares Manuel Saludazo Saludos Hasta Nicaragua Vamos a empezar Aquí Lo que queremos Es que caiga En cualquier Menos La morada Híjole Parece que le dije Caiga en la morada Bueno Vamos a empezar Otra 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 Si nos cae Dos monedas Nos da Cinco Cuedos Gratis Adicionales Dos monedas 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 Se les agradece El apoyo Una más Una más Una más Y Bueno Estuvo mal 42 dólares Vamos a ver Bueno Vamos a Vamos a sacarlo Vamos a sacar una máquina Que si Está bien difícil Si miran mis videos Es una máquina Que no se la recomiendo Porque Está Está muy difícil Pero pues me gusta La mala vida La del Firulais Es la del Firulais Ya se la saben ¿Quién dijo? Ah el Oscar Oscar La del Firulais Así es la del Firulais Yo así le digo De esta máquina Es un logo Pero Ok Ahí tenemos el ticket Vamos a aportar Igual 7.50 Queremos agarrar Queremos agarrar 6 cascos Híjole No se oye No se ve el volumen Está Casi Casi Y no tiene No tiene sonido No me gustan Juegar así Chequear Si esta de allá Oca Ok amigo No vamos a cambiar Porque es que no tiene No tiene sonido Esta Permítanme A ver A ver A ver A ver Aquí Aquí merengues A ver Ahora si Esta si tiene volumen Saludos Suscribirse Dejar su like Porque en el futuro Voy a rifar otro cuarto Cristina Márquez Saludos Ay se ve que Se me pasan Van medio Medio rápido Dos más Dos más Hijo Chispita Gracias por el saludo De nada De nada No game Valerio Saludos viejón Soy Poem Slot Suerte Suerte Muchas gracias Quien es Quien es fan De aquí De esta Del Firulais Ahí están los premios Siren Esta máquina Como les digo Está difícil Pero Como me gusta Sonia Chiflale El Firulais Para que salga El bonus 3-2 Híjole La estamos calentando La estamos calentando Ahorita vamos a empezar Con lo bueno Esto es Esto es dinero Del casino Todavía no vamos Perdiendo Ni un 5 Así que todo bien Todo bien No se me Como se mira Como se mira Todo ahí La imagen Se mira bien O se mira borroso Borroso Se mira borroso Y dicen que se mira borroso Si se mira borroso Oh ya Que será Será el internet Aquí En este casino Que no se mira bien O será mi teléfono Ya se ve bien No es el internet Borroso Está Está hirviendo El Firulais Dice 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 Melvin López Que se vayan a Settings Y le pongan 7-20 A ver Calen en el tuyo Vamos a calarle aquí Usted acá no está viendo Estamos checando aquí Dice que se vayan a Settings Oh si es cierto Hagan esto Van a aplastarle Allá arribita Los tres puntos Aquí Ahí Y luego Le va a salir A ver empieza de nuevo Porque no se miró Ahí Le aplastan acá Los tres puntos En la pantalla A herramientas Y les va a salir Esta pantallita Y vayanse a calidad Y cámbienle A 7 Ponle en el advance En el último Van a ponerle aquí Oye Ya lo he perdido Es 7-20 Ok Se le ponen aquí En el advance En este del último Y luego ya escogen La calidad 7-20 Es el mejor Y ahora Si es el mejor A ver Calenle ahí Porque vamos a empezar Ya con los Con los 2 mil Dolarucos Tenemos un super chat De Junior Arevalo Aquí voy llegando Amigo Déjese venir Déjese venir Anda aquí En el San Manuel Chifla la alfiro Lice Ok Ahí ya estuvo Vamos a empezar Así con lo bueno Vamos a empezar Con esta máquina Ya tenemos 300 personas Ahorita en el live Vamos a meterle aquí Espérame Estoy sacando ahí El billuyo Vamos a empezar Con 2 mil dólares Por esos 20 mil Suscriptores No los vamos a jugar Todos Pero vamos a ver A ver Qué Qué es lo que Qué es lo que pasa A ver Aquí la polla Va a leer Unos comentarios Mientras yo aquí Le meto el billete Están preguntando Si estamos aquí En el San Manuel Sí Aquí en el San Manuel Estamos en el High Limit Room Ahorita Saludos Para Guadalajara Para Guadalajara Estado de México Desde Tamaulipas Están preguntando Para una máquina Que se llama Snack Bar Pero yo no sé Pero yo no sé Cuál es esta ¿Qué preguntó? Marta Aguilar Saludos Marta Muchas gracias Por la pregunta No estamos muy familiarizados Con este casino Así que no sabría decirlo Oiga Estamos en Highland California Saludos para Argentina Oakland California Desde Castel Saludos a Perú Si se les mira borroso Para los que se acaban De meter ahorita Porque se unieron Nuevas personas Ahorita a Live Acuérdense Vayan herramientas Y cambien La calidad Y se va a mirar mejor Bueno Vamos a empezar Ahora sí Lo bueno Vamos a ver Saludos Belvin Saludos Walter Hasta Perú Saludos Ana Desde Hanford Saludos desde Netzahual Y no puedo pronunciar Ese nombre Netzahual Coillol Saludazos Argentina Está en la casa Perú Está en la casa Colombia Está en la casa Arriba Colombia Que viva Colombia Tucson, Arizona Ahí estamos Parceros Vamos a empezar Ahora sí ¿No han encontrado Country Girl? No Ahí disculpen No lo hemos encontrado Estado de Oklahoma Michoacán Está en la casa Bueno Ahora sí Venimos Dos mil dólares En la máquina Y vamos a apostar Vamos a empezar Con denominación De cincuenta centavos Apostando Veinticinco dólares Cada jalón Esta va por todos Los veinte mil Suscriptores Muchas gracias Amigos Bueno Ahí pago Ciento veinticinco Honduras Nuevo León Dejen su like Alemania en la casa Saludos desde Alemania Aguasha Desde allá Muchas gracias Ahí está Le metimos Dos mil Nos quedan Dos mil cien Esto ya es ganancia De aquí para adelante Papá Denumeraciones De cincuenta centavos Vamos a esperar Vamos a esperar Hacerla de show Ahí está el firulay ¿Dónde está el firulay? Pero vamos a empezar Ahora sí ¿Qué? Se les mira bien ahí todo Sí ¿Listos? Fierro pues Veinticinco dólares Cada jalón Elizabeth Saludazo Aquí lo que andamos buscando Son cascos Que caigan en los En los mismos cuadritos Ahí está Cada tres cascos Un giro más gratis Eso nos quedan Cinco otra vez De nuevo A cuatro otra vez De nuevo Cascos Cascos La última No Ningún dorado Necesitábamos una casita De oro Pero no salió Ahora sí Se viene Lo chido ¿Qué onda Tito? Sin albur Compa Ahí va Está el firulay El firulay ¡Ey! ¡Ey! Saludos Desde Oklahoma Con efectos especiales Y todo Para que vean Que jalo Ok A ver ¿Cuánto? Ahí son 1100 Pero es cortado La mitad So 550 550 Con Dos dólares Bueno O sea Es algo ¿No? Ya estamos En 2659 Vamos a darle Nomás Bueno Vamos a bajarle Porque A mí me gusta Llevar ganancias Vamos a bajarlo A 2500 Apuestando 15 dólares Cada jalón Saludos Hasta Texas Ojalá se la esté pasando bien Este lindo día Un calorón Por cierto Bueno no sé Allá donde me miren Pero Aquí está haciendo Un calorón Aquí está haciendo un calorón ¿Qué? ¿Vino con la familia? ¿O? Solo Solo ¿O? ¿O? Está bien ¿Te pagó algo o no? Sí Le metí 2000 Y Pues ahí está 2500 Nos dio los juegos gratis La jugando 25 La vamos a sacar La vamos a sacar los 2500 Y A hacer otra A ver qué Oita El ticket Y Escoge otra máquina ¿Quieres una pulsera o algo? Sí A ver Permítanme aquí Un color en especial Que traemos ahí todo el arco iris Pues ahí Hay verde Hay azul Negra Azul Ahí está Ahí Oye O sea ¿Qué máquina le gusta? Vamos a jugar una que le guste La Lining ¿La de Lining? A ver ¿Cuál esco que? Vamos a dejar que aquí Un suscriptor escoja una máquina Y la vamos a jugar ¿Cuál le gusta? A ver Vamos a ver Saludo desde Argentina Hermano Juega la del dragón Uy Ahorita vamos a ver ¿Cuál? ¿Esta mera? ¿Esta? Vamos a Vamos a calar esto Vamos a complacerlo Aquí en vivo ¿Qué? ¿Qué dice? Ya que no me complaces En los comentarios No, no No, no Ahí está el ticket Esta es la del panda Ahí están los premios Vamos a ¿Qué dominación? A ver Escoja también 10 centavos Lo que quieras 10 centavos Vamos a que sacan 10 centavos Y apostando 15 dólares cada jalón Vamos a ver Juega Juega por Mi Después te pago Desde Florida Saludos desde San Diego ¿Cuál es tu casino favorito De acá? Hemos ido Al Saikwan No más Y Esta sí me gustó Muchos me dicen Que está ¿Cuál está allá, viejo? Jarras ¿Ese? Está el Jarras Está el Vale Pala Toma El Pala El Pala Me han dicho A ver A ver Cuando se nos hace Ir para allá ¿Ustedes que hay aquí en el Vale? O sí A ver Cuando nos juntamos Y cotorreala Tres Oh Me faltó Una Vamos a cambiarla Aquí A ver 50 centavos Apostando Bueno Un dólar Apostando 25 dólares Cada jalón A ver Esto sale algo bueno Que gusta una cerveza Algo O algo No Pues no quiere Esta cosa 413 personas 219 Falta 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 Súbanle Saludos Desde Dolores Hidalgo México Ernesto Saludazo Celso Juega la de la Lotería Juega la de la Lotería Ahí está Estamos apostando 10 centavos 10 dólares Al jalón La de la Lotería Deberíamos irla a jugar A ver si la jugamos No la tienen aquí En este cuarto Pero La tienen allá En nuestro cuarto Por ahí pasó La última Nos podemos salvar A ver Sálele usted A ver si trae la suerte Vamos a dejar que aquí El compa le jale A ver La trae Si la trae Si la trae Hierro Ahí está Queremos llenar Toda la pantalla Si llenamos Toda la pantalla Nos vamos a llevar 72 mil Le doy unos 5 mil A la pantalla Que salga Fierro Ahí va Ahí va Ahí va Y un maje Estaría bien A ver La última A ver si la trae Otra vez Que nos salga Aquí A ver Ahí está Vamos a ver Cuanto 340 Nada mal Nada mal Nos volvió El sal A 2640 Vamos a bajarlo A Vamos a bajarlo A 2600 Y La última De 10 dólares Ya casi Ya casi Vamos a pasar Otra máquina Vamos a dejar Aquí Que la La empujan La acabo de jugar Apenas Vamos a dejar Aquí Que la Escoja Una ¿Cuál quieres que Fueamos? ¿Cuál te gusta? ¿Quieres quedarte aquí? ¿O la lotería? ¿La lotería? O vamos a la lotería Vamos a la lotería Pues Vamos a caminar Un poquito Permítame que la lotería Está para afuera Este es el high limit Vamos a aprovechar Para mandar ahí Saludos Wheel of Fortune Second floor De un dólar Elizabeth A ver si evita el mayito Tengo pantalla gigante Ah No está mirando Con todo el malillo Alex Saludos Compa Romo Saludos Desde Tamaulipas Saludos Hasta Tamaulipas Pura Tierra De puro Hombre valiente ¿Qué más tenemos aquí? Juan Porunda Toma noche Me puso una friega El Chiver Cricks Híjole Ojalá se recupere Ah Sí Sí Está disponible Ojalá se recupere ¿Ya hay algo de tomar? ¿Ya hay algo de tomar? Le duele la virtud Por favor A ver Vamos a ver ¿Cuál les tenemos aquí? Aquí tenemos La sirena El dialito Y la sirena ¿Cuál quieren? ¿La sirena O el dialito? ¿Cómo se llama el casino? El dialito El dialito El dialito El dialito ¿A todos les gusta El dialito? Bueno pues Vamos a empezar Con el dialito Ahí está La del dialito Y Vamos a cambiar Aquí la denominación A 10 centavos Vamos a apostar Vamos a empezar Vamos a empezar con 10 dólares Cada jalón ¿Qué? ¿Cómo se les hace el primer live Hasta ahorita? ¿Les gusta o no les gusta? Si no pueden no hacer otro Salud Salud hasta Michoacán Federico Al 100 Eso es todo Viejo ¿Es de Michoacán también? Ahora la quite Aquí está Michoacán En la casa Aquí ocupamos Los diablos Pues son los wild Para los que no saben Cómo funciona el juego Y ocupamos Tres coronas Ya sea O sea En línea No importa si es aquí Acá o acá Pero con que sea En la misma línea Y para los juegos gratis Ocupamos la calavera El corazón Y cuál es la otra La calavera El corazón Y me falta una La muerte No La muerte La muerte Más en vivo Compa Rom Ah ok Muchas gracias Manuel Vamos a subirle a 15 dólares Cada salón A lo mejor Quiere más ferias Ah Jajaja Jajaja Necesitamos un jackpot De unos 20 mil mínimo Para que Para que desquite la cosa Saludos Saludos Pati Marta Saludos A todos Uno más Uno más Uno más Uno más Oh Y era el major De 1600 Valiendo Porque me hacen sufrir Voy a salir con presión alta De aquí Yo ¿Tú no puedes responderle Algo en ahí? Sí ¿Tú no puedes responderle Algo en ahí? ¿Tú no puedes responderle ¿Tú no puedes responderle ¿Tú no puedes responderle ¿Tú no puedes responderle Uno más Uno más Uno más Híjole Ángel Ram Siempre apoyando Compa Rom Y que siga haciendo Más videos en vivo Muchas gracias El Rayman Juega la de Wicker Winnings Ramiro Ordaz Saludos viejón Bueno La cosa está muy apagada Aquí Vamos a hacer Vamos a bajar Los 2200 Apostando 20 dólares Cada jalón Y nos vamos a cambiar La sirena Los 2200 nos quedan 2 y bueno ahí está me voy a cambiar la sirena cuánto lleva el live, ay 45 minutos yo no me hacía jugar media hora vamos a bajarlo amigos a los 2000 con lo que empecé, mi dinero como quien dice muchos van a decir, por qué no te vas a hacer la ganancia puede que si me llevo la ganancia se acabe el live y pues estamos celebrando, estamos celebrando es más para que se diviertan ahí ustedes estamos celebrando los 20 mil y el apoyo que nos brindan aquí queremos agarrar la luna el sol y la estrella así o igual lo mismo las coronitas Juan Carlos te inventas uno te recomiendo mejor el zorro ay 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 ahí tenemos el en el canal tenemos un video donde jugué la del zorro y le pegamos a un jackpaw Blanca Blanca Nieves Globs estamos celebrando hoy en el y en ala saludos amiga ¿por qué no juegas la ruleta? me han estado pidiendo la ruleta blackjack, poker la verdad yo no sé jugar mesas pero le he estado ahí investigando porque quiero hacerles un video para toda esa raza que les gusta a las mesas más que estoy agarrando valor todo el rojo es ahí gato uruguay monte video como suerte muchas gracias ahí llegaron los tragos andaba seco andaba seco ay a ver déjenle pego aquí un traguito porque tanta heladera como que uno más uno más uno más ay Jesús saludos desde Utah ¿dónde están jugando? estamos aquí en el San Manuel saludos desde Argentina cheers ahí está cheers tomo pura agüita yo porque pues no más para que tal hacer pues uno más uno más híjole ¿por qué me hacen esto? ah no estaba viendo que estaba jugando estaba jugando de un estaba jugando un dólar no ¿por qué no me dicen? estaba apostando un dólar ahí está cinco dólares cada jalón andan con todo con los comentarios se me están pasando saludos saludos a ver aquí a ver José Torres dice que jugando en línea desde la casita es mejor pues iré compa yo en realidad no nunca he jugado en línea y no lo recomiendo la razón es porque está de tu disposición como usted dijo está en tu casita y se te hace más fácil así que más fácil vas a perder dinero porque le vas a estar mete y mete y mete acuérdense amigos que el casino está hecho para divertirte no más venir al casino con dinero que no te va a afectar en nada como si yo pierdo estos dos mil no me afecta en nada pues entonces no es como si estoy aquí apostando el pago de la casa que para comer que el carro ahí está siempre con dinero que no ocupen o sea todos ocupamos dinero ¿verdad? pero con dinero que debes irte al antro comprarte una una botella o comprarte unos zapatos si no los ocupas o sea un lujo pues te puedes venir aquí a divertir uno más uno más oh my god no estuvo muy mal 27 dólares la de los puerquitos ya la jugamos oiga llegó tarde fue la primera otra máquina tienen razón otra máquina vamos a otra máquina la de los puerquitos sí la de los puerquitos ya oh piggy banking están siguiendo la de piggy banking oh la están jugando está allá pero la están jugando bueno ¿cuál quieren cuál quieren que juegue? a ver buffalo dragon law la ruleta los diamantes las vaquitas los diamantes luego la de la de Heidi es que esa de la cerveza está bien difícil viejón bueno miren aquí está esta dragon law parece que alguien ahí puso que la quería vamos a vamos a meterle aquí el ticket y yo creo que vamos a terminar con esta máquina porque live ya va arriba de 51 minutos vamos a estar apostando y no le puedo cambiar la denominación vamos a apostar a apostar lo máximo 350 espérame no quiere agarrar aquí los 350 ahí está uno más uno más a ver buffalo raga bienvenido viejón mire que es nuevo al canal muchas gracias por unirse y pronto te lo voy a hacer un video para que la quejalo con la del buffalo porque ya la jugamos la acabamos de jugar hace ratito saludos cordiales desde Durango muchas gracias amigo digo amiga Ana Isabel la que tenga más feria puede que esta es la única de Dragon de la de Dragon Law compa estas son diferentes suerte Cindy Ramírez Martín Salazar saludos de Los Ángeles saludos vamos a hacer varios rápidos a ver que pasa para cambiar ahí está para cambiar el tiempo vamos empezando con 20 dólares saludos de Uruguay como se llama la máquina que está actuando se llama Dragon Law queremos que que unos unos esos como se llama dragones bajen porque bajan con estrellas explicándolo y pueden ver 8 juegos gratis miren permítanme que aquí está un suscriptor le doy una pulsera qué color le gusta qué color le gusta de dónde viene de dónde viene de dónde viene de dónde viene de color negro de color negro y de dónde viene de dónde viene de dónde viene de dónde viene está bien pues muchas gracias gente le agradezco y el apoyo aquí andamos dándole gracias igualmente qué está pasando pronto vamos nos quedan nueve nos quedan nueve juegos gratis y aquí encontramos a una suscriptora y también un suscriptor que aquí anda acompañándonos echándonos unos botecitos a gusto qué pasó qué pasó ahí vamos a pararlo a ver cuánto 96 dólares el giro ese wilson mejía saludos campeón fb vamos a darle vamos con todo viejo con toda la actitud 499 personas viéndonos 501 dale con todo vamos a ver si se deja saludos Jorge desde Chile Jonathan saludos saludazo Marta muchas gracias dale papá JPRT ¿por qué no juegas la roulette compa rombo? pues si la vamos a jugar como ya lo dije hace ratito pronto pronto en este live no pero va a ser un video especial para para toda esa gente que le gustan las mesas ahí está 170 dólares nada no estuvo tan mal para una apuesta de 350 no estuvo nada mal bueno estamos en 2,231 empezamos con 2,000 llegó un momento donde estábamos en que como 2,700 pero pues si hubiera terminado el live hubiera estado muy corto ah mira esta va a estar buena esta va a estar buena ya me estaba despidiendo 184 basta se movió la máquina que onda se está moviendo aquí todo el guateque está cayendo el changarro bueno ahí pagó 184 ahora tenemos 2,412 me iba a retirar 2,200 pero ahora me voy a retirar en 2,400 así que amigos muchas gracias se les agradece suscríbanse al canal dejen su like comenten porque se viene una rifa muy pronto dinero en efectivo y también se viene esperen es que estoy tratando de bajarle aquí la apuesta para retirarnos en 2,400 pero no quiere ahí está se viene también otra rifa de un cuarto gratis bueno eso fue todo amigos dejen ver no puedo voltear aquí la camarita lo retiramos muchas gracias muchas gracias por el apoyo se les agradece y voy a seguir grabando pero videos para traerles en los próximos días así que me retiro muchas gracias por el apoyo como le termino aquí permítanme que no sé ni cómo se termina ahí está hasta la próxima